Arai, ese restaurante en San Pedro de Alcántara, que está muy bien ubicado y que, bueno, lleva un poquito tiempo, pero ya habéis visto, todo lo que hace, un lleno total. Y es que por lo visto me han hablado que su cocina es exquisita. Y es que ellos vienen de la parte de ahí de León, en la parte del Bierzo, bueno, pues como va a ser la comida, rica, rica. Bueno, vamos a definir un poquito el concepto del restaurante de la gastronomía y el nombre que me ha llamado mucho la atención, pero tiene su porqué, ¿no? Bueno, Laura, tú eres la propietaria, que ha sido muy valiente de decir, voy a montar algo que me gusta, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos muchos años en la hostelería y siempre trabajando para otras personas. Entonces, pues hemos decidido lanzarnos a la piscina un poquito, porque el que no arriesga no gana, como quien dice. Sí, es verdad. Y bueno, hace un par de meses, ¿no? Que empecé aquí con vuestro proyecto. El día 12 de junio abrimos. Estamos camino ya de los cuatro meses. Bueno, y ya habéis cogido una varita mágica que tenéis lleno siempre. Véjate cómo estamos hoy en el restaurante. Estamos en ello, estamos en ello. Intentamos hacer cositas para que la gente venga a nuestra casa y se encuentre a gusto y nos conozcan. Laura, ¿qué platos típicos, qué platos estrella podemos encontrar en la carta? Bueno, pues vamos desde una ensaladilla de centollo, cecina de león, morcilla de león que hacemos en una empanadilla. Tenemos una cocina miniatura, por la gente le gusta el tapeo y no comer raciones grandes. Podemos encontrar un carré de chivo, ¿qué más? Una carrillada de ternera con vino tinto, manitas de cerdo, un poquito de merluza. Hay que tener también pescado porque la tierra es lo que tiene, el buen pescado. Sí, bueno, ahora ya hemos empleado también en el otoño. Así que también todos esos platos que están mencionando, como que son muy apetecibles, porque ahora fíjate cada vez que ha llovido tanto, que empieza a refrescar las temperaturas y vosotros para eso lo bordáis. Recuerdo yo que tenía yo una amiga del Bierzo que nos hacía unos cocidos que era increíble. Nosotros, como yo soy maragata, de la zona de maragatería, lo que hacemos es cada tercer fin de semana del mes ponemos a disposición de los clientes cocido maragato. Eso tiene su peculiaridad de comerlo, porque no son igual, lo coméis al revés, ¿no? Quizás, ¿no? Como las carnes, que son nueve tipos de carnes, después se acompaña con un garbanzo de pico pardal, que es de la Tierra de León, finito, y una col o repollo rizado. Y luego, por último, se come la sopa. Y ya para el remate, unas natillas con su bizcocho y ya te quedas perfecto. No está poniendo los dientes largos. Bueno, es muy curioso el nombre, ¿verdad? Que además estábamos comentando y yo pensaba, pues será el nombre de la dueña, que lo primero que tú piensas es Aray, Saray, pues va a ser un nombre propio, ¿no? Pero a ver, ¿por qué ese nombre tan bonito? Mira, después de dar vueltas, lo teníamos en casa, porque nuestra hija se llama Iara y es el nombre al revés. Si le das la vuelta, es el nombre de ella y sale Aray. Nos gustó, nos pareció original, ese es. Y bueno, y así se quedó. Bueno, la verdad es que ahora está muy de moda también la cena o comidas temática. Habéis pensado también, como por ejemplo hoy, que tenéis un maridaje. Pero así vais a tener cositas así. Sí, la idea es divertirnos haciendo lo que nos gusta y divertir al cliente. Ir haciendo catas, la semana pasada hicimos una de cerveza, hoy tenemos una de unas bodegas de palacios y bueno, según la demanda, ir haciendo cositas para que la gente no sea un invierno aburrido y sepan que en Aray Restaurante tienen eventos para... Eso está muy bien. Y ahí tenéis una página donde seguir estos eventos, porque a lo mejor pues ponéis, bueno, hoy tenemos pues el Cosido Malagato, o tenemos hoy no sé qué. ¿Cómo se os puede seguir lo que pongáis? Pues mira, yo diariamente informo prácticamente de todo lo que hacemos a través de Facebook o de Instagram, que son las redes sociales que más se mueven y es lo que hacemos. Publicar todos los días un poquito y para que estemos ahí presentes y la gente nos vea. Hoy el Internet es una manera también de publicitarse, que viene muy bien. Y vamos a recordar la dirección y también horario de apertura. ¿Váis a cerrar algún día a la semana? Nosotros ahora en invierno, el horario de apertura, bueno, te voy a decir el cierre, es de los domingos por la tarde y el lunes completo. Desde el martes hasta el domingo por la mañana estamos aquí a horario partido, abrimos a la una de la tarde hasta las cuatro y luego por la tarde venimos a las ocho hasta las once, once y media. Emuerzo, cena, ¿no? Eso es, eso es el concepto. Pero bueno, siempre tenemos nuestra terracita que si no te apetece comer y te apetece una cerveza, sin problema se puede tomar. Bueno, pues enhorabuena, muchas felicidades, os deseamos mucho éxito y ya probaremos ese Cosido Malagato. Perfecto, un placer. Gracias. Hablamos con el señor Paco Arna, que hoy nos trae un poquito aquí de La Rioja, nos la trae aquí a la Costa del Sol, concretamente San Pedro Alcántara, y hoy, bueno, pues vamos a maridar estos cardos, que son excelentes, y que, bueno, pues es un placer poderlos conocer de primera mano, y como director de ventas para toda Andalucía, me decía usted, ¿no? Sí, para el sur de España, sí. Bueno, pues pregunto un poquito, porque ahora yo creo que tengo entendido que ahora está ahí en plena Vendimia, ahí en La Rioja. Sí, estábamos terminando la Vendimia, ahora está yendo muy bien, afortunadamente, y vamos a presentar los vinos del grupo Palacio Vinoteca. Nosotros somos un grupo de bodegas, que tenemos tres bodegas, tenemos una bodega en la Ribera del Duero, que es Bodegas Trus, luego tenemos una bodega en La Rioja de Tintos, que se llama Proelio, luego tenemos la única bodega en La Rioja que solamente elabora Blanco, que se llama Nivarius, y vamos a, gracias a Olga y a Javier, vamos a presentar los vinos aquí en su casa, y esperemos que les gusten. Bueno, cuéntenos también el vino Estrella, ¿no? Y cómo va a ser esta cata, qué es lo que le va a dar a este público asistente, que imagino que todos son amantes del vino, como nosotros, y qué es lo que va, con qué nos va a quedar, cómo va a transmitir esos sabores, esos aromas, cómo nos lo va a transmitir. El vino Estrella, eso es como decirle si quiere más a la paca, mamá, el vino Estrella para mí son todos los vinos que voy a presentar. Sí es cierto que el vino más desconocido es el Blanco de Nivarius, es un blanco de Rioja, los Riojas blancos son los que más cuesta introducir en el mercado, pues bueno, en Tintos están muy reconocidos y en Blanco es lo que más nos está costando, que la gente confíe en nosotros, y bueno, a través de este tipo de eventos, de dar a probar y a conocer nuestros caldos de la Rioja blancos, esperemos llegar un poco al consumidor final, esperemos que les guste, pero de verdad que no me puedo decir cuál me gusta más, porque eso es decidirte si quiere más a la paca, mamá. ¿Qué le caracteriza a estos vinos? Mira, nosotros lo que caracteriza al Grupo Palacio Vinoteca es que todos los vinos son vinos de finca, todos son de nuestras propias hectáreas, no compramos uvas al exterior, por ejemplo en los Tintos son todos monovarietales, de tempranillo 100%, no trabajamos otro tipo de uva, sin embargo en los blancos sí ensamblamos varios tipos de uva, pero lo que nos caracteriza al Grupo Palacio Vinoteca es que todos los vinos son vinos de nuestras propias fincas y siempre trabajamos la madera francesa, eso es otra de las características de Palacio Vinoteca. Con lo cual está garantizado el éxito en esta cata, pues muchísimas gracias y bueno, yo creo que vamos a probar estos vinos deliciosos de la Rioja, gracias. Esperemos que les guste, gracias. Bueno, hemos compartido mesa en este maridaje con personas increíbles, es una mesa fantástica, mucha gente que nos sigue también a través de las redes sociales, otro no lo conocía y otro hemos echado amistad y que bueno, siempre está muy bien estos intercambios, ¿verdad?, culturales relacionados con la gastronomía. Vamos a hablar también con una señora, con Leo, que ella también nos va a dar su opinión de que le ha aparecido en general la cata, luego vamos a hablar también con Paco, con Segundino, con Elena, son chicas rusas dedicadas al sector de la inmobiliaria, vamos a intentar por ese sector un poquito mover un poco, que es donde nos va a llegar además el cable. Bueno, Leo, ¿qué tal como mujer? Que dice que la mujer es el paladar, lo tenemos más acentuado que el hombre. ¿Qué te ha parecido el maridaje? Bien, todo muy bueno, la comida es buenísima, todo muy bien. ¿Pero te viste más tomando tinto que blanco? Yo soy más de tinto que de blanco, ¿no? El blanco, poquito. El tinto me gusta mucho y el último que hemos tomado es muy bueno, pero es el que más me ha gustado. La verdad es que ha sido también una crítica desde realmente una persona, desde el conocimiento, desde el conocimiento de estos caldos. Vamos a hablar con el señor Paco Garrido y luego le va a pasar también el micrófono para entrevistar también un amigo, que le dice que es el secretario, que es muy simpático, y que, bueno, pues también ha estado haciendo un poco de negocio con el sector ruso, ¿no, Paco? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido usted? Bueno, muy bien, yo creo que estamos pasando aquí una noche muy agradable porque primero estamos entre amigos. De verdad que me ha hecho mucha ilusión de verte, Elena, a ti, a mi amigo Pepe. Y la verdad que esto es una maravilla, ¿no?, de compartir después del tiempo que va pasando y de compartir una noche como esta es fundamental, ¿no? Y yo creo que es bueno de hacerlo de vez en cuando, de vez en cuando porque vamos reforzando nuestro lazo de amistad, en que los lazos de amistad que tenemos son profundos y grandes, pero claro, hay que trabajarlo. Y por lo tanto yo creo que hoy es uno de los días esos bonitos. Bueno, yo del maniaje te digo sinceramente que me quedo con el blanco, porque yo soy de los vinos blancos, como buen jerezano que soy, y nosotros tenemos en la tierra los vinos blancos. Tenemos Jerez, tenemos San Lucas, tenemos el puerto de Santa María y tenemos los vinos blancos. Pero la verdad que los vinos en general son unos buenos vinos, son en bocas muy agradables, son unos vinos importantes a tener en cuenta porque tenemos que tener en cuenta que las bodegas Palacio son una de las bodegas en Arsa en España. Son unas bodegas muy potentes y por lo tanto esta bodega hay que tenerlas en cuenta. Pero este blanco que se da el caso que lo fabrican ellos solos, lo producen ellos solos, son unos vinos espectaculares. ¿Y el maniaje lo han visto bien acorde con el vino que han presentado? Sí, yo creo que el maniaje ha sido un maniaje perfecto. Han empezado con el, diríamos, con el restaurante de bacalao y después el que más me ha gustado de todo es el muslo de pato, o la, no sé cómo lo llaman exactamente. Sí, un plato confitado, pero la verdad que es un espectáculo para rematar la cena espectacular. Es un marinaje perfecto y muy bueno. Hablamos con el chef ejecutivo propietario, también junto con su pareja, con su esposa, que hoy la verdad es que ha sido un acierto este maridaje porque la verdad es que los platos han ido muy bien con los cardos que nos han ofrecido aquí de La Rioja y hemos disfrutado mucho con ellos. Así que felicidades, enhorabuena. Muchas gracias Elena. Muchas gracias por venir a nuestra casa y podemos presentar lo que es la cocina de Arai Restaurante. Bueno, pues los platos que han maridado estos vinos de La Rioja, me gustaría porque has pensado en ellos y me define cada uno de esos platos. Bueno, los platos no han sido a capricho ni han sido a boledo, han sido platos que hemos estado un par de días, Paco y yo, probando platos y probando los vinos. Los platos los tenemos definidos, los vinos es lo que hemos un poquito adaptado a los platos. El primer plato que habéis probado ha sido un carpacho de bacalao con aceitunas negras y piparra. Lo hemos maridado con un Rioja de crianza, perdón, un crianza roble, un vino roble. El segundo plato que hemos hecho ha sido un plato de nuestra tierra, garbanzos de la Maragatería de León, salteados con gambas al ajillo, al cual hemos acompañado con un Rioja, con cuerpo, yo digo que es un cuerpo de Ribera de Duero, ¿no? Yo creo que le ha encajado muy bien con la potencia de los garbanzos. Luego hemos puesto un vino blanco, también de Rioja, Macedaro, como ha explicado Paco, 12 meses en barrica, que hemos puesto con unos chipilleros en Témpora y un alioli que nos parece simpático a nosotros de alioli de ajo negro. Un toque dulzón que tiene el ajo negro y nos ha piensado muy bien con este vino blanco que tiene ese toque de astringencia para acompañar al ajo negro, ¿no? Y de carne, os hemos puesto un confit de pato que va acompañado con una salsa de frutos rojos y ya hemos puesto un vino potente, un Ribera de Duero, con fuerza como es el Trus Crianza y con el postre, que ha sido un cremoso chocolate con un lado de coco y sal de naranja, hemos optado por el mismo vino que habéis comido con la carne porque creemos que el chocolate y la carne tienen esa fuerza que merece ese vino. Es una maravilla. ¿Tienes ya para la próxima semana anunciado...? Sí, para la próxima semana de ferias tenemos anunciado un menú de feria que hemos llamado de feria por 30 euros que consiste en un aperitivo de cecina de león, luego lleva una ensaladilla de centollo con corteza de trigo, luego lleva un risotto de pasta piñón con boletos y foie, y luego elegir entre el confit de pato que habéis comido hoy y un bacalao con pisto y sus callos. Y de postre tenemos un milhojas con crema de nata y chocolate. Qué bien suena eso, yo creo que ya hay que ir reservando porque la feria estará ya. Pues sí, esperemos que sea satisfactorio y para que la gente de San Pedro nos conozca, tanto hoy como aquí con la presentación del enveraidaje, como el día de la semana de la feria con este menú que queremos para presentar un poquito a la gente de San Pedro, quiénes somos y lo que hacemos. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena, espero que vas a triunfar muchísimo, porque el concepto es muy bueno, en la cocina la abordas y todo es perfecto. La cocina, tú sabes que esto no es una persona, es un equipo, yo tengo a mi equipo que me ha ayudado y nos ayuda todos los días en esto, porque bueno, uno se queda la cara, pero al final detrás hay un equipo siempre. Muchas gracias. Y a todo el equipo. Gracias Elena, hasta luego. Elena, mira, los platos, lo que es de carne en general, de carne de casa, la verdad que tenemos un gran desconocimiento, un gran desconocimiento, porque hay que tener en cuenta que todos los platos de casa, sea de pluma o de lana o de pelo, te hablo en el argot de casa 2, hay que tener en cuenta que son platos que están todos, excepto de colesterol, porque son carne de grasa cero. Y por lo tanto ahora, precisamente, y por qué no decirlo, la Junta Andalucía y concretamente en un programa que se llama Canal Sur Lance, está haciendo mucha publicidad a lo que es la carne de casa. Y la carne de casa, como te digo, hay varios modelos, como puede ser pluma, plumas, pelo y lana. Y la verdad que lo están patrocinando muy bien, porque es una carne espectacular, una carne sexta de colesterol, y una carne que viene muy bien para los diabéticos, para todo el mundo, y por lo tanto es una carne que merece la pena probarla, y aparte la calidad que tiene, que tiene una calidad importantísima, muy buena. Eso hoy, desgraciadamente, desgraciadamente, y lo digo como cazador, como cazador que llevo 50 años cazando, y utilizo una palabra que se llama, desgraciadamente, todos los cazadores, vamos a recurrir al final, a la casa sembrada. La casa sembrada es una casa que procede de grasas energéticas, la cual crían codorní, perdí, faizán, patos, y crían todo tipo de animales, que en definitiva los oríes son salvajes, pero están criados en graja, y por lo tanto ese es el futuro de la casa, porque en el tema de los ecologistas, cada día, como desconocen lo que es, el tema de la casa, creen que los cazadores semanes asesinos, y hacemos muchísimo daño a la casa, todo lo contrario, porque yo pongo un ejemplo, que lo he dicho en muchísimas entrevistas, en cualquier coto que no tengan una buena gestión, no hay casa, ¿por qué? Porque los cotos, los cotos hay que ponerle a las perdices, cuando llega el verano hay que ponerle agua, hay que ponerle comida, y eso los ecologistas no se encargan de eso, los ecologistas se encargan de cobrar las subvenciones que le da la Junta Andalucía, pero de poner la alimentación a los animales que necesitan, no lo hacen. ¿Qué hacen otra cosa que hacen los ecologistas? Sembrar serpientes, las serpientes, lo que son las culebras, sembrar meloncillos, y sembrar todas esas cosas, pero yo le digo a los ecologistas que todas esas cosas comen, por lo tanto, si comen conejos, niebles, perdices, paisanes, o codornices, también hay que sembrar esas cosas, para que esos animales que ellos echan, que son tan necesarios, hay que alimentarlos, y por lo tanto necesitan comer, pero eso se olvidan, creen que eso es obligación de nosotros, de los cazadores, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? España está así, y no tenemos otra cosa. Yo puedo dar una buena receta, serían unos sorzales con arroz, sería espectacular, y eso lo podemos hacer cuando vosotros quieras, hacemos unos sorzales con arroz, que sería espectacular, y ya aprovecho para invitarlo a todos los que estamos en esta mesa ahora mismo. en primer lugar necesitamos con ingredientes estrella los sorzales, después tenemos que hacer un buen fondo, con su ajito, su cebollita, su platito, su poquito de puerro, su buen vino, ¿verdad? ¿Sigues enamorada o no? Sí, sí, hombre, no se rendía. Adiós. Toma, en el adiargo aquí para nosotros. Pase amor. Vamos a ver, en primer lugar, no, te voy a hacer dos o tres preguntas. La primera, ¿qué te han parecido los vinos? ¿Los vinos? Bueno, pues yo los vinos ya los tomé de otra calidad, mejor. Estamos hablando concretamente de la calidad que tenemos en Mesa. Yo, hombre, en tu casa tomé mejores vinos que estos. Bueno, pero mi casa es mi casa, pero aquí estamos en un restaurante, lo cual yo creo que tenemos una bodega que tiene un nombre que es Bodegas Palacios y yo creo que vamos a defender el nombre de Bodegas Palacios también porque creo que se lo merece. Sí, sí, la trus es de, que se llama tierra, que dijo, la R que es. Eso lo puede explicar Paco, Paco, por favor, explica las cuatro letras estas, lo que quieres. Tierra, roble, uva y sol. Anda, muy bien, tiene un trus. Trus, estupendo. Bueno, cuéntame, aparte de los vinos, ¿qué te ha parecido el marinaje que hemos tenido? Muy bien, bien, a mí me gusta. ¿Por qué no decirlo? Un poquito corto, ¿verdad? Bueno, bueno, hombre, podríamos quedar a desayunar. De esta forma lo vemos arreglado, lo vemos arreglado con el pato, ¿verdad? Sí, sí, el pato ha hecho el marinaje. El pato está bien, el pato está, me gusta el paco, me gusta el paco. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido una cosa bien, entre amigos, bonito, te he visto que te he divertido mucho. No, hombre. Te he visto ahí con dos chicas para adelante. Vamos, te he visto con 20 años, te he visto con 20 años. No, lo que pasa es porque es que estoy obligado a trabajar, a producir más de lo que consumo. Claro, porque tenemos país, como no haya tíos como tú que te quedes callo, el país se va a pique. Ya, ya. La verdad que... Tenemos que volver a casar. He disfrutado... Desde el alejo no me entero y es muy interesante, lo que te ha hablado usted, señor. Claro. Digo, me voy a ir a ver qué... He disfrutado, he disfrutado, he disfrutado mucho, Secundino, viéndote como tú has disfrutado. Ella, ella me... Ella es una maravilla. Una vez en Las Palmeras. Qué buena memoria tiene usted, ¿eh? Sí, sí, estamos en Las Palmeras. Está en plenitud de memoria. No, no, no. ¿Quieres que te quedes hablando o no? Sí, claro, a ver. ¿Terminamos la entrevista? Claro que sí, me acuerdo. ¿La termino? Sí, la verdad que es una memoria increíble, Secundino, y ha sido un placer conocerlo, ¿sabes? Y, bueno, su amistad que ha hecho aquí, además, esto ha sido como un networking, que ha hecho amistades también con el sector inmobiliario. Y eso está muy bien, ¿no? Ha hecho amistades con otras chicas de la mesa. Yo, para mí, San Pedro es el mejor sitio de toda Andalucía. Muy bien. Porque es muy entrañada en la gente y te da... San Pedro es maravilloso. Esta noche no está a gusto aquí, ¿sabes por qué? ¿Por qué, Paco? Porque le está faltando uno de nuestros grandes amigos, que es nuestro amigo Eduardo. Pues hay que hacer algo para repuntarnos todo, ¿eh? Desde aquí le mandamos... ¿Qué le mandamos a Eduardo de aquí? Un fuerte abrazo. Mañana vamos a comer con un cliente del... Sí, pero de aquí le mandamos a Eduardo un fuerte abrazo y un saludo espectacular para Susana y para él y para su tío, ¿verdad? Vale. Pues saludo también a todos. Y darle las gracias a mi querida, a mi querida Elena y a mi gran amigo Pepe por haber estado aquí grabando todo esto, porque son unos fenómenos y lo quiero muchísimo y lo voy a querer siempre. Gracias a ti, Paco, y a tu esposa Leo, que es encantadora. Leo, 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 Leo es un fenómeno. Gracias por habernos presentado también gente tan increíble como este señor, un gran señor, una bellísima persona. Un gran profeta. Y que hemos disfrutado en esta mesa. Pues yo me alegro muchísimo. Como mucha gente que nos disfrutaba. Gracias a todos. Pues estupendo. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Y que nos veáis en la televisión. Claro que sí, claro que sí. Te traigo.